Bueno gentucilla, aquí estamos de nuevo con Lords of the Fallen, seguimos, después de haber vencido a la bestia, ese enorme bicho que tengo yo detrás, me mató una vez y a la segunda conseguí matarlo, he decidido quitarme la armadura pesada y quedarme con la mediana otra vez, pero con el escudo este que es mejor que el anterior que tenía, y me he equipado el bastón, bola, lo que sea esto de... Bueno, que me ha caído del bicho este, es bastante poderoso y bueno, si utilizo el ataque fuerte directamente, ah no, perdón, tengo que tenerlo en una mano, si utilizo el ataque fuerte, básicamente enveneno a bichos, pero no creo que use esa habilidad mucho, porque lo más seguro es que vaya siempre así, pero hace más daño que las otras armas que tengo, así que he decidido ir con ello y bueno, básicamente ahora soy más rápido y uso un poquito menos de estamina al moverme. Lo cual me viene genial, aquí, bueno, no se puede entrar, pues nada, solo era por ir seguro. Había un soldado antes aquí, oh, hay que ir. Había un soldado. Oh, la pieza del planetario. Ah, genial, luego la devuelvo. Había un soldado, después de matar al bicho había un soldado aquí que me dijo que había otro bicho enorme que matar, que escupía veneno detrás del monasterio, pero bueno, ya iré a averiguarlo algún día. Ahora mismo... Bueno, ahora mismo voy a ver si esta puerta ahora mismo está abierta. Ah, mira, ahora está abierta esta, vamos a ver dónde me lleva. A ver. Porque aquí no he entrado aún. No sé qué es eso, así que... Bueno, no me ha visto él, así que ha muerto. Oh, hay otro. Vamos, así me gusta. Dadme cositas. Uh, una espada corta. Ah, bueno, está por abajo, supongo. Esta de aquí. A ver. Es rápido. Sí, es rápida, pero no hace mucho daño. Seguimos con mi martillo, bola, lo que sea. Por si acaso, a ver si hay algo. No, vale. Vamos a ir para arriba. A ver dónde lleva esto. No estoy seguro. Uh, hay una bajada. Uh. Vale. Te has envenenado. Mira, para probarlo. Ah, lo sabía. Y ahora viene el otro. Aquí no hay espacio para pelear. Vámonos. Venga. Ay, sal. Venga. Vení por aquí. Chiquillos. Vamos. Cómete el fuego. Cómete el fuego tú también. Vamos. Por lo menos. Voy a por ti. Sabes que vas a morir igual, así que... No te vas. Venga, ven. Venga, te va a hacer un favor. Ahí estamos. Bien. Experiencia. Aquí no hay nada. Antes de bajar allí, vamos a ver qué hay aquí arriba. Yo, mientras no haya un brujo de esos, que son las llamadas que me dan. Muy bien. Aquí no hay nada. Y aquí... Tampoco. Ah, vale. Se puede subir. Ah, um... Pues vamos a subir primero. Ah, estos serán las... Uy, me ha dado. Nada, con eso no me das. Pero yo a ti sí. Bien, este está muerto. Esto... Ni idea de que ha abierto. Pero tampoco importa. Vamos por aquí. Ah, no. Venga ya. Dios, ahora mierda los dos. Venga. Cabrón, casi me matas. No. Uf. Casi me mata. Madre mía. Y casi me matan. Bueno. Proción. Vamos a llegar. No me fío ya. Vamos a ir así. Ya no me fío de nada. Vale. Perfecto. Otro que me da algo. Vale. Esto es... Ah, el camino rápido hacia aquí. Ah, mira que bien. Están estos aquí ahora. Perfecto. Esto, sí. Aquí ya había estado. Perfecto. Ah, bueno. Si ese camino rápido es planetario, pues entonces sí que voy a momento al planetario. La pieza esa que he conseguido. A ver si sirve de algo. ¡Ay, esto está abierto! ¡Ah! Ah, vale. Y supongo que ese es el bicho. ¿Eso qué es? No, ese no. Este de aquí. Pues vamos a por el bicho este. Sí, esto tira veneno seguro. Tiene pinta. Vamos a hacerle daño con esto. Vale. Uh, ¿me ha roto armadura o qué? O me ha envenenado. No, me ha envenenado, creo. No parece que haga muchos ataques. Ah, mierda. Tampoco es necesario que haga muchos. Uh, no. Espera. Estoy perdiendo mucha vida. No. No. Ahí estamos. Muerto. No sé caso, bonos. No sé que flote. Ah, lo sabía. Sabía que iba a flotar. Vale. Este está muerto. Una runa pequeña. Aquí dentro no parece que haya nada más. Perfecto. Así que. Podemos ir a hablar con el soldadito. Bien, bien, bien. Se ha abierto el camino para ir al... Al principio otra vez. Lo cual está muy bien. Genial. Pues ya que estamos, vamos a hablar con el soldado. ¿Momento? ¿Era este? Sí. Así que has regresado. Está muerto. Puede que no seas un buen hombre, pero eres muy útil. Ponga esto como un signo de nuestra gratitud. Uf, me dan cosas. ¿Qué me ha dado? ¿Experiencia? Vale, paso. Yo ahora mismo esto... Oh, bien. Esta está abierta. Genial. Esta estaba cerrada antes. Empecé a ir a por la cámara de las mentiras. Estoy... Uh. Ah, vale. Estamos en la parte de atrás. Bien. Otro camino más. Genial. Vale. Oh, no me esperaba eso. Venga, pero si te lo echo yo. Oh, y el otro. No quiero pelearme con los tos, Hopper. Ay, por Dios. Qué pesadilla de bichos. No te vas a tomar por saco. Venga, ven. Venga, ven. Ahí. Vale, ya está muerto. Ah, mira, me ha dado algo. Genial. Pero yo no quiero ir por aquí. Bueno, ya tenemos esta puerta, así que sabemos a dónde llega. Quiero subir al planetario momento, que es donde falta una pieza. Así que vamos al planetario. ¿Qué es esto ahora? No. Ah, no, necesita la prueba. Su tatuaje o lo que sea. Vale. Aquí no, aquí tampoco. Tengo que subir. Planetario, planetario, planetario. Era aquí, sí. ¿Habrán vuelto los bichos de aquí también? No, parece que no. Vale. Espero que no hayan vuelto. A ver. Los de aquí tampoco. Vale. ¿Este estará abierto ahora también? No, esta sigue cerrada. Vale, aún no he conseguido esta llave. Vale. Sí, es una gran bestia. Vale. Vale. Esa era. Diferente a los lords. Esta es una noticia complicada. Voy a enviar a mis agentes para investigar. Vale. He encontrado algo. Es una de las piezas del dispositivo. Dáeme y puedo fixarlo. Aquí vamos. Vale. Vamos a darle su pieza. Gracias. Usando mi dispositivo, puedo retirar algunas de las ojadas que ocultan tu futuro. Oh, vale, puedo ver mi futuro. Genial. Vamos a ver. Venga, a ver qué puedo ver. Venga, a ver qué puedo ver. Venga, a ver qué puedo ver cuando se enfrenta a Adir's last lord. ¿Qué se descubre? ¿Dónde está el bebé ahora? En el cuadro de los judíos, muerto. Podría haber sabido. Nada. De aquí no me he encontrado a nadie aún. Me he equivocado. De botón. Vámonos, vámonos, vámonos por aquí. Oh, oh. Me acabo de suicidar. Genial. Sí, así uno también se puede suicidar. Me gusta. Perfecto. Nunca saltéis por las escaleras. No es buena idea. Ah, la pregunta es dónde estarán mis... Mis... Tendrán que estar arriba, supongo. Ay, 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 eso. Nunca saltéis por las escaleras. Es mala idea. Ahí están las cosas. Vale. Vale. Podemos saltar por aquí, eso sí. Aquí no pasa nada. Y aquí. Y... Me gusta porque no uso casi esta mina, sí. Es genial. Y... Y... Para ir allí... Puedo ir por cualquiera de estos lados. Aquí volverá a estar el... El bicho, supongo. Ah, vamos a ir por aquí. Ah, guardaremos un momento. Por si acaso. Me gusta guardar en todos los puntos de control que veo. Bien. Y ahora vamos por aquí otra vez. Que bien, puedo sprintar y no pasa nada. Eso sí, ahora sí que saldré por aquí. ¡Ay! Estos sí vuelven. Esto no lo menos me esperaba. Estando dentro de... Vámonos, vámonos. A ver si vienen. ¿Pelarán los soldados estos también? ¿No? Genial. ¡Vámonos! ¡Morteo! ¡Oh, espera! Que aquí hay una puerta aún. Una runa. Venga. Quiero abrir la puerta. ¿Ves? Me gusta. Ahí hay tesoro. Ahí veo un tesoro. Pero no puedo pasar. ¿Por qué? Ah, vale. Saltando. Ah, ahí está cerrado. Genial. Ah, madre mía. Pues nada. Vamos por aquí. Y ahora nos de allí, sí. Me gustan estos soldados que no hacen nada. Pero bueno, no pasa nada. Vamos por aquí. Paso de pelar contigo. Ahora mismo no tengo nada que... Que hacer con vosotros. De verdad, me faltaba ir por abajo. Ah, vale. ¿Está abierto esto? No, está cerrado del otro lado. Vale. Ah, por aquí viene una vez. Ah, vale. Ahora está abierta esta, claro. Si voy por aquí de nuevo, ¿dónde llego? No me acuerdo. Ah, no. Bueno, venga, sí, claro. Vamos a salir por aquí. Podemos dar la vuelta, no pasa nada. No hay mucha distancia. Bien. Ahora tenemos que ir por aquí. Vamos a centrarnos en volver a la dimensión rogar. Por aquí, por aquí. Y yo iré... Por este camino de aquí. A este. Lo muerto. ¡Ah, no le he dado! Muerto. Este... Muerto. Este... Muerto. ¡Ahí... ¡Oh! Un buen crítico. ¡Oh! Me ha dado algo. Hola. Ah, vale. Vamos a guardar. Siempre guardar. Siempre guardar. Es un consejo que he aprendido por la fuerza. Aquí vuelve a estar este hombrecito de aquí. Ahí estamos. Cierto, esta puerta... Está cerrada. Pues nada. Es decir, que tampoco lo había probado hace tiempo. Uno menos. Los del escudo estos molan porque son fáciles de matar. Con el fuego. Son... Muy débiles contra el fuego. Y todo el rato me dan lunas. Y eso me gusta. De este sí que voy a pasar. No me interesa. Aquí abajo solo me interesa. Esta dimensión oscura no la he hecho. Y personalmente no quiero hacerla. Estos son muy peor... ¡No me han dado algo! ¡Oh! ¡Bien! Bien, estos también los moquean. ¡Te golpea! ¡Oh! Me ha dado algo. Vale. Mira, ahora está abierto este también. Pero no me gustan estos portales ahora mismo. Así que... Este supongo que se había muerto, ¿no? Sí, se había muerto. R. Vale. Pues entramos en... La dimensión rogar otra vez. A ver qué nos espera aquí. Aunque muchas veces estoy tentado de... De mirarme las guías y tal y ver lo que va a pasar. Estoy intentando evitarlo. Oh, un video. ¡Uh, un soldadito! ¡Uh, un mago de esos! ¡Ay, por Dios! ¡Cómo los odio! ¡Ehm! Vale. Este me da mal rollo. Uh, sí, este me da mal rollo. Mmm, vale. A ver. Vamos a intentar pasar de este. Ahí, ahí. Ahí. Que no pueda curar a este ya. Que eso ya lo cumplió. Venga. ¿Qué? Puta, amenaza. Ah, amenaza, amenaza. ¿Eh? Que sin tu florecita... No se olvide nada. Vale. Tenemos ahí. Ahí está el mago. Los magos sí que no me gustan. Los magos son muy fuertes. No, 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 no. Odio eso. Vamos a probarlo. Oh, oh, oh. Cuidado. Ahí. Ah, bueno. No, oh, oh. Uff. Uff, con todos los agujeros que hay aquí. Uff, qué miedo me ha dado, por Dios. Madre mía. Bueno. Aquí tenemos... Sí, a nuestro querido herrero. Vamos a ver qué nos tiene que dar. Vamos a poner la experiencia, una runa grande. Ah, no, no. Una runa grande. Flowless, perfecto. Uh, bien. A ver si nos dan alguna runa más interesante. Ajá, vamos. Ya está. No quedan más runas. Equipar. Vale, actualmente no puedo equiparle nada a... Al arma que llevo. Al escudo que llevo, no. A este tampoco. Claro, puedo ponerme lo pesado otra vez. Pero, ahora mismo... Mira, medium armor. Tiene aún una. Physical defense. Perfecto. Me gusta. Perfecto. Tiene 35. Vamos a ver. Eh, por favor. Bien. Eh... Los guantes... Estoy llevando... Ah, claro. No puedo. Ninguno de ellos. Pero, claro. Me puedo poner... Estos. Y ponerle este. Y aquí también me puedo ponerle el pesado. Y... Así, un poco más de daño. Vale. Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. A ver, inventario. Vamos a cambiarnos el inventario. Aquí... Sí, nos quedamos con este. Aquí también nos quedamos con este. Aunque la diferencia es enorme. Vale. Los dos tienen la runa. Pero me quedo con este porque es ligero. Porque mirad el cambio... Bueno, otra persona chica. ¡Uy! No. Ninguno no. Esta. Aquí... Este. Pesado. Y aquí también el pesado. Vale. La espada. Me quedo en el mismo arma. Opa. Y el mismo escudo de momento. No quiero el fuerte. Así que... Vale. Esto está equipado. Sigo teniendo... ¡Ey! ¡Harkin! La pesada esta. Escucha. Debes evitar el monstruo en esa arena. Use el secreto que lleva a través de esta torre. Y ven a conocerme en el lugar donde has jugado ese estudo. Si lo haces, puedo mostrarte lo que he descubierto. Vale. Claro. Puedo ir por ese lado de aquí. Que están todos los caminos abiertos, si no me equivoco ahora. Pero bueno. Vamos a aguardar un momento. Y ahora no se... Claro. No doy intentarlo. No hay un cuestionario de lo que tengo que hacer. No puedo ir directamente o a través de una ruta alternativa. Pero bueno. No sé. Yo creo que lo voy a dejar aquí de momento. Y... Y en el próximo vídeo ya tendré decidido qué hago. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!